La Gobernación del Tolima y la Dirección de Cultura Departamental, conscientes de la realidad que está viviendo el mundo, ha querido que la lectura no deje de llegar a todos los ciudadanos. Por eso hemos querido el día de hoy dar unas herramientas a todas las bibliotecas del departamento para que fortalezcan su trabajo virtual con la comunidad, que puedan ofrecer libros virtuales, audios digitales. Y es por eso que con talento netamente tolimense, se ha entregado a todas las bibliotecas del departamento una colección de 70 audiolibros producidos por una editorial muy tolimense, Booking, y una colección que es la Biblioteca Digital de Cuentistas Colombianos publicada por Pijao Editores, que está próximo a cumplir 50 años de trabajo literario y la cual le va a permitir a los bibliotecarios difundir toda esta literatura colombiana entre todos sus lectores, entre todos los usuarios de las bibliotecas de manera virtual o digital. Entonces, es la apuesta que hemos querido, poner a tono las bibliotecas con la realidad que vivimos en el momento.